Para declarar abierta la conferencia, invito a tomar la palabra a la ingeniera Carolina Cose, Presidenta de Antel. Buenos días, autoridades de la ANIC, estimado Raúl, estimado Cacho de AGESIC, en fin, compañeros de la mesa, estimados todos. Para mí es un honor que Antel pueda participar en este evento, de la misma forma que Antel ha participado con la ANIC en lo que es el crecimiento de una plataforma maravillosa en nuestro país. Bienvenidos a Uruguay, a todos aquellos que son extranjeros. Uruguay es un país que ha conservado las empresas del Estado en los sectores estratégicos y ha sabido conjugar en un marco democrático la inversión privada con la inversión pública. Y un ejemplo de eso es el avance sistemático que tuvo y tendrá Internet en nuestro país. Uruguay es un país donde nuestros clientes de telefonía fija tienen derecho al acceso gratuito a Internet. Es un país donde conectamos todos los centros educativos con banda ancha. Es un país comprometido con la generación de la sociedad de la información y del conocimiento. Es un país donde nos hemos comprometido con un proyecto de fibra óptica al hogar. Y así como el presidente de la ANIC nombraba acciones de hace 10 años que repercuten en el hoy, este proyecto de fibra óptica al hogar está sembrando la semilla del Uruguay dentro de 20, 30 años. Es un país comprometido con la educación en más de un sentido. Y en términos de telecomunicaciones, hace solo unos días definimos no cobrar el tráfico hacia las webs educativas y de gobierno para promover, desde nuestro punto de vista, las instancias educativas por la web y el gobierno electrónico. Creo que todos tenemos que trabajar sin pausa, con foco, como hasta ahora y más aún, en construir con todo lo que esté a nuestro alcance, esa sociedad del conocimiento que es lo que nos hará más sustentables, de mayor calidad y más equitativos. Así que para mí es un honor declarar abierta esta conferencia, que estoy segura que es una instancia más de generación de conocimiento y de compromiso para las acciones para llevar adelante con vistas a las realidades actuales de todos nosotros, pero sobre todo por un futuro con más esperanza y más oportunidades donde Internet es actor fundamental. Muchas gracias. Gracias. Debemos hacer un especial agradecimiento y mención a los patrocinadores de la conferencia. Antel, coorganizador del evento, Internet Society, apoyo fundamental para el desarrollo de la reunión LACNOG 2012. Patrocinador Diamante, Comité Gestor de Internet de Brasil. Patrocinadores Oro, Google y NIC México. Patrocinadores Plata, ITC, Pineapp y Can. Patrocinadores Bronze, Internexa. Servicio Central de Informática, Cessure, Ideasoft, Goldbit Solutions, NIC Chile, Montevideo.com, WOW. Media Sponsor, el observador y el apoyo de AGESIC. Agradezco a todos los miembros de la mesa haber acompañado en esta apertura de la conferencia y les pido por favor tomen asiento entonces en los lugares reservados para ustedes y en instantes comenzamos con las conferencias magistrales. Muchas gracias.